Buenas noches y bienvenidos a la información deportiva aquí en T13 Noticias. Esta tarde inició la segunda vuelta del torneo de apertura de la Liga Nacional... ...con el enfrentamiento entre Comunicaciones y Halcones de la Mesía... ...programado en el Estadio Cementos Progreso. Y compartimos las mejores imágenes, lo que nos ha dejado este enfrentamiento... ...un pobre ingreso, por cierto, nuevamente de la afición crema... ...que llegó en buen número a mitad de semana para el Clásico... ...pero que hoy nuevamente quedó en deuda. Y el equipo no tuvo su mejor tarde, no tuvo su mejor partido. A Comunicaciones le costó y con una jugada controversial... ...como veremos más adelante, termina definiendo los tres puntos a su favor. Estas son imágenes en el desarrollo de la primera parte... ...en donde tenía algunas llegadas el equipo de Halcones... ...que por cierto, llegó con una decisión de perder tiempo... ...de forma deliberada muchas veces, sobre todo en el periodo complementario. Aquí vemos las principales acciones que nos dejó esa primera parte... ...donde Comunicaciones tenía llegada pero no tenía remate al arco... ...únicamente un remate en todo el primer tiempo. Y Halcones con lo propio se las ingeniaba para llegar de una forma muy aislada. Aquí las jugadas de Comunicaciones con este disparo de Paolo Suárez... ...que iba desviado y esto fue de lo poco que pudo llegar... ...Rolando Blackmore en el panameño. Después esta jugada anulada en el cierre de la primera parte... ...cuando ganaba Rubén Darío Morales, el verapacense en todo lo alto... ...pero vemos claramente en la repetición que va cargando al defensor... ...y por eso Mario Ramírez, que no tuvo tampoco un buen arbitraje... ...invalida esta jugada. Esta sí estaba, era una decisión correcta de parte del árbitro del partido. Imágenes ya del segundo tiempo donde Comunicaciones tendría estas aproximaciones. El mexicano Agustín Herrera falla frente al arco... ...ya con el guardameta lejos de la jugada. Después esta también controversial... ...el choque entre varios jugadores, el árbitro decide darle continuidad a la jugada. Lo poco que llegó al córner fue bien solventado por Juan José Paredes. Hubo una clara, un agarrón sobre Rolando Blackmore... ...que el árbitro no sancionó como penal. Veíamos ese remate también que controlaba el guardameta Byron Ramos... ...que tuvo una destacada participación... ...sobre todo por la ubicación que mantuvo a lo largo del encuentro. Luego vendría la controversia, el remate de Rolando Blackmore... ...termina mandándola al fondo y el gol de Comunicaciones con el que ganó el partido 1 a 0. Pero ponga atención a Castrillo. Hay un choque ahí con el guardameta. Y bueno, las reglas de juego son claras en las faltas e incorrecciones... ...en donde establece que el guardameta no se le debe restringir su radio... ...para poderse desenvolver dentro del área, principalmente en un saque de esquina. El árbitro la convalida y termina siendo el gol de la victoria... ...para el equipo de Comunicaciones que ganó 1 a 0... ...y de esta manera suma 21 puntos en este torneo de apertura. Vámonos ahora a las imágenes de lo sucedido esta noche en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Acaba de concluir el partido entre Deportivo Marquense y Deportivo Coatepeque... ...con victoria 3 a 0 para los Leones de Occidente... ...que siguen ratificando ese liderato que mantienen desde hace ya varias jornadas. Y en casa no falla el equipo de Paco Melgar... ...sólo ha recibido dos goles en contra ya en siete partidos. Hoy un debut de parte de uno de los juveniles, como veíamos ahí, Frank de León... ...que fue el artífice de la victoria de este representativo de San Marcos... ...con los tres goles, veíamos la primera anotación... ...después de este intento de Johnny Jefferson Brown que va desviado. Otra más, parte en posición correcta Frank de León que tuvo una noche inspirada... ...lo veíamos hacer el 1 a 0 a los ocho minutos... ...y al minuto 16 venía ampliando la diferencia, parte bien. Posición correcta para Frank de León y era el 2 a 0. Al minuto 36 va a venir con su tercera anotación... ...antes esta desviación del guardameta Henry Estrada. Una más que tiene el equipo de Marquense. La falta era adentro, sin embargo juzga mal Mario Escobar. La barrida ahí de Luis Rodríguez es dentro del área... ...y esta es un área donde debe decidir el árbitro, no el asistente... ...en esa línea paralela a la línea de banda. Viene Frank de León en la siguiente jugada y convierte el 3 a 0... ...imponiéndose todos ahí en el juego aéreo... ...y con esto definiendo la victoria del equipo de Deportivo Marquense... ...que por el momento está con 27 puntos firme en el liderato de este torneo de apertura. Un gran trabajo, jugadores todos nacionales, muchos jóvenes oriundos de la región... ...hoy por ejemplo este de 19 años, este jugador hizo las 3 anotaciones... ...a pesar de que Marquense aportó 3 jugadores a la selección nacional... ...siguió con ese buen paso y hunde al equipo de Deportivo Coatepeque en las últimas... ...cuál que yo tenía que ver sobre mí... ...no